En este vídeo vamos a revisar algunos consejos a tener en cuenta al momento de comprar cerveza envasada, ya sea en botella o en lata. En general la cerveza envasada tiene tres grandes enemigos, el sol, la temperatura y el tiempo. En relación al sol, podríamos decir que específicamente se trata de la luz ultravioleta, la cual al entrar en contacto con el lúpulo, genera un aroma bastante desagradable, el cual por lo menos yo he percibido como, por ejemplo, neumático, pasto quemado, es bastante difícil de describir. Cada persona lo podría sentir de una forma distinta, pero por lo general ustedes sabrán cuando lo sienten. Y bueno, esto se minimiza por lo general al usar, en el caso de las botellas, botellas de color café, y obviamente todas las cervezas que están en botella, por ejemplo, verde o transparente, están más expuestas a poder sufrir este defecto. Por tanto, el consejo ahí sería evitar botellas de color claro, e incluso podrían evitar, en general, comprar cerveza en botella, ¿cierto? Podrían solamente, por ejemplo, preferir las latas. La segunda parte del consejo ahí sería evitar incluso comprar cerveza en los supermercados. El supermercado no les va a asegurar de no haber tenido, por ejemplo, una cerveza a pleno sol por un tiempo, ¿cierto? Que es donde justamente podría ocurrir este defecto. Por lo mismo, si no es comprado en el supermercado, tratar de comprar su cerveza en una tienda especializada. En la tienda especializada, por lo general, van a tener todos los cuidados y precauciones posibles, digamos, para asegurar que la cerveza esté en óptimas condiciones, porque en el fondo eso es su negocio, ¿cierto? Vender buena cerveza. El segundo enemigo que vamos a mencionar es la temperatura, ¿cierto? En general, la cerveza, al momento que ya es envasada, se empieza a degradar, se empiezan a perder sus cualidades, ¿cierto? De ahí la clave es frenar un poco esa pérdida de cualidades y esto se hace con temperatura baja, ¿cierto? Por lo tanto, a mayor temperatura, más rápido la cerveza se va a degradar. Y ahí nuevamente tenemos el problema de los supermercados versus las tiendas especializadas, ¿cierto? De los supermercados, incluso aunque tengan coolers, ¿cierto? Como dicen coolers, ustedes no saben si a lo mejor esa cerveza la pusieron ahí un par de horas antes solamente, ¿cierto? Y todo el tiempo quizá esa cerveza pasó o estuvo, digamos, guardada en una bodega, ¿cierto? A mucha temperatura. Nuevamente, la tiendas especializadas le resuelve ese problema. Luego entonces tenemos el siguiente enemigo que es el tiempo. Y aquí nos vamos a dedar un poco porque cuando pasa mucho tiempo se produce otro defecto que se llama oxidación. Y ese defecto, en mi caso particular, me ha ocurrido más seguido. Incluso, por ejemplo, con botellas de color café o incluso, por ejemplo, puede ocurrir con latas. Se habla mucho del aroma papel o cartón mojado, pero yo prefiero dar como ejemplo las tapas de libro, ¿cierto? Sobre todo de libros viejos. Ustedes pueden, si tienen en su casa, probablemente tienen un libro viejo, pueden oler sus tapas. Y van a sentir un aroma bastante particular, el cual se siente con la cerveza oxidada. Así que ya saben, si se topan, por ejemplo, una cerveza oxidada va a tener este aroma. Y esto típicamente es producto del tiempo. Y aquí nos vamos a dedar un poco para hablar de los tiempos recomendados, en los cuales hay que dejar pasar como máximo antes de tomarse una cerveza, ¿cierto? Envasada. Entonces, para dar la recomendación en cuanto al tiempo máximo que deberíamos dejar pasar antes de disfrutar una cerveza en su máximo esplendor, ¿cierto? Es decir, tal como el maestro cervecero quiso que disfrutáramos su cerveza, vamos a dividir la cerveza en tres grandes grupos. En primer lugar tenemos las IPA, y la IPA como regla se debe tomar lo más fresca posible, ¿cierto? Aquí, como fecha límite, en general se habla de tres meses. Pero hay gente que son bastante extremos, entonces dicen, no sé, un día, una semana, un mes como máximo. Pero en general, bueno, lo más fresca posible, pero no más allá de tres meses. Es decir, después de los tres meses ya se va a empezar a perder toda la cualidad, digamos, del lúpulo, sobre todo, por ejemplo, si se trata de una IPA que tiene dry hopping, ¿cierto? Y más aún, por ejemplo, si es una IPA que tiene wet, wet hopping, por donde se usa, por ejemplo, el lúpulo fresco, ¿cierto? Ese entonces sería el primer grupo, lo más fresca posible, no más allá de tres meses. Eso también aplica, por ejemplo, si usted compra, por ejemplo, una IPA, no sé, que tiene dos meses y la guardan en el refrigerador y se olviden. Si la tienen ahí por un año, lo más probable que al año, digamos, ya no lo van a sentir nadie del lúpulo, ¿cierto? El segundo grupo, entonces, que tenemos acá van a ser todo el resto de las cervezas, excepto la del tercer grupo que todavía no hemos mencionado. Pero aquí se habla de dejar pasar como máximo seis meses, es decir, por ejemplo, una Amber, ¿cierto? Una Blonde Ale, una Golden Ale. Después de los seis meses, la cerveza se puede consumir sin ningún problema, ¿cierto? Por todas sus cualidades, lentamente se van a ir perdiendo. Y el último grupo que tenemos acá son de las cervezas que se pueden tomar frescas o también se pueden añejar, guardar y o añejar, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, tenemos todas las cervezas que son, por ejemplo, Imperial Stout, Barley Wine, Old Ale, ¿cierto? Tenemos también cerveza belga que se pueden añejar y guardar. Ahí hay harto que ver en detalle, ¿cierto? Pero esos son los tres grupos, entonces, que tenemos. En primer lugar, las cervezas que se deben tomar lo más fresca posible. IPA, el segundo grupo, el resto de las cervezas, máximo seis meses. Y el último grupo, las que se pueden añejar y guardar. Veamos entonces, con más detalle, más consejos aún respecto a cómo leer las fechas que aparecen en la etiqueta. Porque aquí nos vamos a topar que tenemos bastantes opciones, ¿cierto? En general, la cervecería, aquí ustedes pueden ver, hay tres cervezas chilenas. Y en general, las cervecerías nos siguen un único patrón. Por ejemplo, al empezar a editar este video, me di cuenta que había quedado bastante largo. Porque luego viene toda una revisión de varias cervezas chilenas y también de otros países. Y sus distintas etiquetas y las fechas que indica. Por lo tanto, decidí dividirlo en dos partes. Así que vean la segunda parte. Y recuerden suscribirse al canal. Pueden hacerle click también a una campana que aparece ahí debajo para recibir notificaciones apenas se publiquen videos. Y el siguiente video, en vez de esperar toda una semana, va a salir en pocos días más. Así que nos vemos en un siguiente video de Ruta Cervicera. Y recuerden que cualquier consulta que tengan, pues la pueden hacer ahí en los comentarios. ¡Nos vemos!